Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Beatriz y hoy vamos a hablar otra vez de las canas. Pues debido al éxito que tuve con el otro vídeo de sí a las canas, que por cierto si alguien no lo ha visto, aquí dejo el enlace, se me ocurrió hacer una segunda parte, pero esta vez especial, porque he conseguido contactar con una de las mujeres que sacaba en las fotografías, cuando os ponía los ejemplos de mujeres con canas, y bueno, pues estoy muy contenta porque ha accedido a hacer una pequeña entrevista. Ella es Silvina Neder, es argentina, lleva unos años viviendo en Londres, también ha vivido en España, y resulta que desde hace un tiempo, pues decidió dejarse las canas, ella tiene 51 años, y desde que cambió su color de pelo, también le cambió la vida, la vida profesional. Desde aquel momento, debido a lo llamativo de su pelo, pues mucha gente le decía que por qué no se dedicaba al mundo de la moda, la cuestión es que mandó unas fotografías, y desde entonces trabaja de esto, de modelo, de publicidad, incluso también está estudiando ahora cine. Si la queréis seguir en YouTube, en su canal de YouTube, donde hay vídeos hablando también de su transición, y explicándolo detalladamente, se llama Silvina Neder, como su nombre, y también tiene Instagram, donde la podéis seguir. Y bueno, ahora sin más, vamos a pasar a las preguntas que estoy deseando hacerle. Pues mi primera pregunta, Silvina, es ¿por qué decidiste dejarte las canas, y cómo fue la transición? Hola, bueno, ¿por qué decidí dejarme las canas? Hacía mucho tiempo que tenía ganas que veía mujeres muy elegantes, con canas, siempre me imaginé que iban a quedar bien, siempre pensé, ¿por qué si el rubio, el dorado es un color, el plateado no lo es también? Así que dije, un día, cuando vivía allá en Londres, que estaba muy apretada con el tiempo, dije, bueno, este es el momento. Y bueno, lo hice, me dije, no me tiño más un día, y aguanté la transición, que no fue tan larga, fueron un par de meses, y bueno, con rulos es muy fácil, porque se va acomodando, así que solo lo único que tuve que hacer fue aguantar, poder estar firme en mi decisión. Y bueno, así fue. Mi segunda pregunta es acerca de tu pelo, de tus rizos, porque una de las cosas que me llamó más la atención en ti, cuando vi tus fotografías, aparte de las canas, era el pelo tan maravilloso, ese volumen rizado, ese corte así tipo afro que me encanta, y que a mí me consta que hay muchas mujeres que teniendo el pelo tan rizado como tú, y con ese volumen, no les gusta, o lo alisan, se hacen alisados, o lo llevan más largo para que le pese y no se le bufe demasiado, y es justo lo contrario que yo haría, yo haría como tú, me dejaría un cabezón así. Entonces quería saber, ¿desde cuándo llevas ese pelo? ¿Desde cuándo llevo el pelo con este volumen? Desde siempre, nací con el pelo así, así que cuando era chica, bueno, mi mamá me hacía trenzas, todo eso, y cuando era adolescente por ahí me lo recogía, después tuve una época de planchármelo, cuando iba a la universidad, y después también cuando estaba trabajando mis primeros años de trabajo, pero llegó un momento que dije, tardaba media hora por día en analizarme el pelo, y dije, bueno, la verdad, puedo estudiar otro idioma, en un año, media hora por día puedo saber otro idioma, así que decidí aceptar mis rublos, quererlos, y dejarlos así, buscar un buen estilista que haga un buen corte de pelo, y seguir con los rublos, y eso fue, no sé, hace como 20 años, y de ahí nunca más me lo alicé, alguna vez para algún trabajo me lo alizan, pero algo no permanente, ¿no?, con el secador, queda bueno también, pero bueno, mis rublos me gustan también, así que eso, nada más. Mi tercera pregunta es, ¿cómo está el tema este de las canas en Londres? Tú que vives allí, comparándolo, por ejemplo, con Argentina y con España, que también estuviste viviendo. ¿Cómo se lleva el tema de las canas en Londres? Bueno, la verdad que este año es como una moda, hay cada vez más mujeres, yo veo en todos lados mujeres con canas, creo que está súper aceptado, creo que es una tendencia, también se ven chicas jóvenes que se decoloran el pelo y se lo tienen como más grisáceo, o sea, es una súper tendencia la moda, pero creo que es una moda que no se va a ir, porque es algo que tiene que ver con aceptar la edad, tiene que ver con no ser machista, porque nosotras estamos acostumbradas a ver un hombre de 40, 50 años, decir, ay, qué buen mozo, con canas, y no decir, qué elegante una mujer, pero creo que eso está para quedarse ahora. Además, en Londres, te podés poner comparado justamente con España y con Argentina, acá no solamente el pelo, podés usar lo que quieras, podés vestirte como quieras, podés tener el pelo como quieras, ponerte lo que quieras en la cabeza, los pies, en cualquier lado, que nadie te va a mirar, cada uno es totalmente libre de vestirse y lucrarse como quiere, que eso es genial, a mí me encanta, y porque uno justamente puede encontrar su estilo y sentirse cómodo y no sentirse juzgado por nadie. Pero bueno, volviendo a las canas, es una súper tendencia, creo que más que en Argentina y en España, y creo que va a llegar más que en Argentina y en España. Y como bien sabes, Silvina, mi canal es de estilo, y tengo mucha curiosidad de cómo ves tú el estilo en Londres, cómo vistan las mujeres en Londres, si lo comparas, por ejemplo, con Argentina, tu país, o con España. ¿Cómo se vistan las mujeres en Londres, comparado con Argentina y en España? Bueno, eso es un tema que da para horas de charla, ¿no? Yo creo que acá, todos mujeres, hombres, todos somos más libres, como dije antes de encontrar nuestro estilo, porque cada uno puede vestirse como quiere, pero bueno, en general, creo que hay como distintos estilos, las mujeres, no es tanto como lo latino, que hay que ponerse tacos, que hay que estar, bueno, más en Argentina, apretada y mostrando y mostrando la carne y todo. No, acá es como uno va cómodo, también creo que es la moda de todo lo oversized, todo lo grande, lo suelto. Acá en Londres es una ciudad donde caminas mucho, por más que te tomes el metro o un taxi o vayas en coche, hay que caminar mucho, hay que subir y bajar escaleras en todos lados, entonces se usa mucho el chato, las zapatillas de este año, o sea, acá todo el mundo va a todos lados, de zapatillas a un súper restaurante, a un súper, al teatro, a la ópera, a lo que quieras, vas como quieras. Obviamente también está todo el grupo de mujeres jóvenes de veinteañeras que andan con unos tacos así, que andan todas apretadas, seguro, pero en general es como una moda más cómoda y donde no hay que estar mostrando y exhibiendo, sino que uno se viste como quiere. Ahora una pregunta acerca del estilo para ti. ¿Qué es para ti tener estilo? ¿Cuándo dices que alguien tiene estilo? ¿Qué es para mí tener estilo? Bueno, tener estilo es como encontrar lo que te queda bien, encontrar lo que te queda bien y con lo que te sentís cómoda y tener como un cierto look, como que alguien ve una determinada ropa o determinada marca y dice ¡ay, esto es muy Silvina! Por ejemplo, lo que a mí me pasa con mi marido o una amiga, me quiere decir ¡ay, esto es muy Silvina! Cuando ven algo, ¿no? Como tener un look definido, pero algo que te siente bien, que hayas elegido, ¿no? Que sea la moda, que sea lo que se usa y que entonces hay que ir corriendo a comprarse eso y que te haga sentir cómoda. Que puedas ir a trabajar, que puedas caminar, que puedas andar en bicicleta con el frío. No, yo acá ando en bicicleta mucho así que tengo que estar cómoda y abrigada. Y sobre todo eso, diría que el estilo es no salir corriendo detrás de lo que se usa, de lo último. Por ejemplo, ahora está la full, los pantalones de cuero, tipo de cuero negro, todas hablan de pantalones de cuero. Bueno, me voy a poner un pantalón de cuero si me gusta, si yo tengo uno, pero bueno, si es la forma que me gusta, que me sienta bien, pero no porque esta temporada que tengo un pantalón de cuero. Así que creo que es eso. Y alguien que tiene estilo, bueno, es justamente alguien que se ve bien y que tiene un look definido, como dije antes. También quería preguntarte cómo es tu estilo vistiendo. Bueno, mi estilo es más bien cómodo, cómodo y que me permita, como dije antes, que me permita moverme, que me permite ir a trabajar, que me permita no tener que estar cuidando dónde me siento, dónde, si puedo sentarme, si puedo pararme, si puedo caminar, si puedo subir la escalera, algo que me permita hacer todo. Pero me gusta algo que tenga, bueno, por supuesto, las cosas oversize. Me encantan y simples. Me gusta lo simple. En general uso colores blancos, grises, negro trato cada vez menos, pero mucho, en verano es casi todo blanco, los tops blancos, gris, beige, algún azul. Me gusta como algo que sea súper simple, pero con una onda, con un touch de forma interesante. Por ejemplo, pantalones anchos, pero no grandes, sino anchos con una linda forma, un top ancho, pero con un lindo cuello, con algo así, y que también tengan un toque femenino. Eso me gusta. Pero sobre todo que sean cómodos y simples. Para mí menos es más, siempre. Poner algún detallito, tipo un aro, una cartera, pero simple. Y mi última pregunta es saber si tu estilo ha cambiado desde que vives en Londres, comparándote con vestidas antes viviendo en España o en Argentina. Y sí, seguro mi estilo cambió desde que me vine a vivir a Europa de Argentina. Cuando yo vivía en Argentina, primero que me movía en coche en Buenos Aires, o sea que siempre acabamos con tacos así, con unas plataformas así, con unas cuñas, como dicen en España. Y cuando vine acá me di cuenta que tenía que caminar mucho más por más que tomara un taxi o que tomara el metro, así que bajé a las chatas. También creo que eso tiene que ver con la edad, a los 40, 30 y pico, 40, me movía perfectamente, no fracaso, pero ahora como que me canso más y bueno, y la verdad es más cómodo el chato y se usan las zapatillas y se usan las botas chatas, así que es genial. Ese fue más que nada mi cambio de estilo. Y también el hecho de, al irme de Argentina, no tenés que, en Argentina es como que tenés que mostrar que estás todavía fit, como dicen acá en forma, entonces como que siempre tenés que tener algo apretado, algo que te marque, algo que te muestre, bueno, acá no. Mi estilo ahora es todo suelto, cómodo y simple. Pues muchísimas gracias Silvina, te mando un fuerte abrazo, ojalá que si alguna vez viendes a Barcelona nos podamos conocer, sería un placer, o si yo voy a Londres, y nada, para los demás, como siempre os digo, que muchas gracias por verme, si os ha gustado este vídeo, le podéis dar a me gusta, lo podéis compartir, si me estás viendo por primera vez, ya sabes que aquí abajo en el botón rojo te puedes suscribir y que subo vídeos todos los martes, y nada, como siempre, que paséis súper buena semana y hasta el martes que viene. ¡Mua!